Hola, en este video les voy a mostrar como es que pongo esta parte del patrón junto. Vamos a necesitar 5 piezas y resistol. En este caso solamente les voy a mostrar como lo hago, pero no voy a hablar. A ver si me entienden mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estrellitas que me pueden dejar y no se las olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.